Son 190.000 bombillas las que se van a utilizar. De las cuales 170.000 aproximadamente corresponden a bombillas de tecnología LED de bajo consumo y una piz de 1.000 aproximadamente son bombillas incandescentes que se han distribuido por las distintas plazas, por las calles, por los distintos centros comerciales de la localidad, incluso por los barrios. Destacar también que precisamente en ese afán de intentar reducir el consumo vamos a conseguir reducir en un 30% la potencia, que ahora va a ser de 310 kW y vamos también a reducir el coste entre unos 5 y 6.000 euros. Como la obra en sí, como he dicho, lo han hecho en Sevimán, aunque cada uno de nosotros vamos a aportar una que otra cosita, el atractivo mayor que tiene este Belén es precisamente el que se pueda visitar este año, a un llamamiento, como bien ha dicho el señor alcalde, al civismo y al buen comportamiento de todos los ciudadanos y ciudadanas. Dar también las gracias a la cofradía de Servita porque nos ha dejado, que ahora podréis visitar en la torre, nos ha dejado dos imágenes que hemos vestido de hebreos para que estén acorde con el entorno a tamaño natural y que la hemos querido también poner aquí y yo quería agradecerles por su interés por querernos dejarnos estas imágenes. El Belén este año de materiales totalmente reciclados, que creo que es muy importante saberlo, reutilizados, desde Sevimán se han traído todos esos materiales, se han adecuado y acondicionado al nuevo portal de Belén que estáis viendo y excepto el pan helado, el resto son todos materiales, incluso la plataforma es un escenario antiguo que es el que teníamos de ese tipo. En el 30 días, ¿no? Venga, otra vez, ¿vale? I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know. When the tree claps blazing and chill and listen till you play with food and smoke. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!